Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las cuatro claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy, sábado 18 de junio a las 8 y 33 de la mañana, de una mañana que seguramente más de 1 y de 2, ¿verdad? Pues habremos dormido lo justito, porque menudo calor que ha hecho esta noche. Es impresionante la ola de calor que estamos teniendo a mediados de junio. Yo no sé cómo va a acabar esto, es que hace muchísimo calor y es que abres la ventana y no entra ni pizca de fresco, no te refresca nada la casa, es horrible. Pero bueno, parece ser que mañana por fin dicen que se va a terminar, a ver si es verdad. Espero que estén todos ustedes bien, que hayan pasado una buena semana. Por aquí, pues bien, pero otra vez tenemos a media familia con, no la familia más directa, pero sí a nivel de cuñados, sobrinos, está todo el mundo con el COVID. Es impresionante cómo está otra vez apretando el maldito virus este. Esperemos que no vaya más, me preocupan en concreto mis cuñados, que tienen cerca de 80 años y lo han piado los dos. Esperemos que no vaya la cosa más. Y pues bueno, pues eso, pues intentando trabajar con este súper calor tremendo que estamos teniendo en estos días. Esta semana he tenido poco tiempo para ver series, pero he continuado viendo la del Hombre que cayó a la Tierra, que no está mal, no está mal, voy a por el capítulo 7, bastante recomendable, sin esperar tampoco grandes alardes. Y he empezado a ver la segunda temporada de Devils, una serie creo que italiana, pero que está bastante bien. Es sobre finanzas, salen muchas cosas de las que vemos nosotros cada día y de las que hablamos en el vídeo cada jornada. Está bastante bien de un banquero de estos sin escrúpulos, de estos que se meten en cada lío de aquí no te espero. Un banquero de inversión y dispuesto a lo que sea y con un banco que a su vez está dispuesto a lo que sea. Y bueno, pues la verdad es que la trama está bastante interesante, ¿no? Refleja esa parte del sistema financiero pues tan complicada y tan enrevesada, ¿no? Y bueno, y aprovechando el calor que hace que no me centro mucho en las cosas, pues estoy apretando con mis clases de francés a ver si algún día consigo llevar a cabo mi proyecto suizo que estoy deseando. Si lo tengo que hacer, tengo que empezar a pensar en hacerlo ya de aquí a finales de año. A ver si lo consigo. Y bueno, ayudando a los pequeños de la familia a tomar decisiones importantes. La verdad es que hay que ver como no encuentres un trabajo que no te guste, como te puede condicionar la vida. Ya estoy intentando aconsejar a ver si es una de las responsabilidades más importantes que tenemos los padres. Es ser los mejores consejeros para nuestros hijos. Hay que pensar mucho en lo que uno les aconseja y poner siempre los intereses de ellos por delante de todo. Bueno, voy a un poquito de propaganda antes de empezar. En Intefi Escuela de Negocios se ha puesto en marcha un nuevo máster. Un máster, pues en esencia es el máster que ya lleva siete ediciones, pero además con mayor profundidad en un tema muy importante en el mundo de hoy en día, que es el de las finanzas sostenibles, pero el armazón del máster es este bastante mejorado, con más materias y más cuestiones. Un máster bastante potente. El máster es formación permanente en finanzas sostenibles, que va con titulación, es un título propio, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Este año se empieza a trabajar con esta universidad, una universidad muy prestigiosa, muy potente. El máster está bastante bien. Personalmente me voy a ocupar del módulo de enfoque profesional de las inversiones, tanto en ese módulo de enfoque profesional, pues trato cómo enfocar todo lo que se va aprendiendo de una manera profesional, tanto a corto como a medio como a largo plazo. Y además me voy a ocupar, este máster lleva una novedad, es que es un máster que no solo va a formar, sino que encima va a preparar para poder sacarse el título oficial de asesor para poder ejercer la profesión, asesor, gestor y demás, con la debida aprobación de la CNMV. Entonces, dentro del máster se va a dar un programa, que lo doy yo personalmente, de preparación al examen para poderse sacar esa certificación oficial de la CNMV, que ya saben que hoy en día es imprescindible para poder ejercer funciones de asesoramiento, gestión y demás. Va incluido dentro, con lo cual, pues, el máster es bastante potente. Por lo tanto, se preparará el examen para la certificación de CISI, insisto, que es una de las que están autorizadas legalmente por la CNMV, la que a mí personalmente ya saben que es la que más me gusta. Esta titulación de título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca y, además, el programa estará patrocinado por MAFRE Gestión Patrimonial, un programa bastante potente. Y luego también, por recordarle, que si entran en, voy a bajar un poco, en Globersia, SICAF.com, pues ahí tienen a su disposición las dos SICAFs en las que asesoro por parte de la casa, de Globersia, la EAFI, de la que soy director de inversiones, Globersia Multimercados Equilibra, que es conservadora, y este año, pues, bueno, pues está conteniendo las pérdidas, que es su misión bastante. Estamos en 3,88 en este momento de pérdida, en un año, pues, que, bueno, que les voy a contar. Este vehículo está diseñado para eso, bajando bien en torcidas, contener muy bien las pérdidas y moverse de una manera, pues, conservadora. Y en la agresiva, que es Globersia, Dinámicas y SICAF, pues ahí, este año está yendo bastante bien, a pesar de lo terrible, ¿no?, que está siendo en todos los mercados, pero ya que aquí, pues, hay capacidad de ser mucho más agresivos, pues, se está llevando un mes muy bueno, con más 5,30% de rentabilidad y en el año, pues, está en más 4,73. Se llegó a estar casi en el menos 5 y se le ha dado la vuelta y ahora se está en el más 4,73. Bueno, las estrategias que estamos siguiendo nos pueden servir bien para empezar ya la materia del día, porque es un poco, bueno, lo que se está haciendo ahí es lo que yo pienso que se debe hacer o que se tenía que haber hecho y lo que se debe hacer a continuación. Insisto, esto, a partir de ahora, no son recomendaciones, no estoy asesorando a nadie, no estoy recomendando a nadie ninguna inversión, estoy dando mi opinión y las estrategias que yo estoy siguiendo. Cada uno debe hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. El asesoramiento, como acabamos de decir, precisamente la presentación de ese máster, el asesoramiento es ilegal, salvo que se tengan las titulaciones adecuadas, se esté ejerciendo para una entidad registrada y se esté dando a sus clientes y no a todo el mundo. Eso que quede claro. A partir de ahora hablamos de mis opiniones. A mi modesto modo de ver, bueno, la conservadora, por ejemplo, está a cero de bolsa, está prácticamente en liquidez de todo a la espera de las grandes ocasiones que creo que vamos a tener tanto en renta fija como en renta variable. Creo que en ambos casos las bajadas son extraordinarias. En los bonos tenemos la mayor bajada de la historia de los bonos en lo que va de año. Los bonos tarde o temprano van a llegar a descontar cuánto va a bajar la reserva, perdón, cuánto va a subir la Reserva Federal en sus tipos. E históricamente, cada vez que los bonos ya se sitúan en el nivel en que los tipos de interés de la Reserva Federal ya no van a subir más, empiezan a subir, y mucho. Y ese nivel no debe andar muy lejos porque los más ahoreros hablan de... ahoreros en el buen sentido de la palabra, digamos más pesimistas, hablan de una rentabilidad de los fondos federales del 4, sería el peor de los casos, hay quien habla del 3, hay quien habla del 3 y pico, por ahí entre el 3 y el 4 está la historia, y la rentabilidad del bono americano a 10 años esta semana ha llegado ya al 3 y medio. Poco le queda por recorrer, y recuerdo que históricamente en cuanto ve el mercado que ya está la tasa de rentabilidad de 10 años, ya sé que la de 10 años no tiene que ver con la de los fondos federales, que es otra cosa, pero bueno, históricamente es así. Cuando la tasa de 10 años se iguala con el máximo tipo al que van a llegar los tipos de interés, al menos previsiblemente, pues empieza una larga subida de los bonos que previamente han sido machacados y este año es que estamos hablando una torta tremenda. De hecho, la pérdida moderada que lleva la conservadora, pues una buena parte es de la parte floja, pequeña que tiene de bonos que la han pasado muy mal, que en bolsa ya hemos cortado por los anos ya desde hace tiempo. Algo también hay ahí un poquito también de pérdida de bolsa al principio de año, pero ahora ya hemos cortado por los anos hace tiempo, y en los bonos hay una posición muy pequeña, está prácticamente todo en liquidez a la espera de esa gran oportunidad en bonos, a mí me parece que esa tiene que seguir siendo la estrategia, estar atentos a los bonos, ponerse cortos en bonos ahora a mí me parece una gran equivocación, están demasiado bajos, ya no es momento de ponerse cortos, quien haya tenido la suerte de acertar el movimiento, pues eso que se ha encontrado, pero esto ya es zona más bien para cerrar los cortos, claramente. Una caída de los bonos así, este es el gráfico semanal, se ha machacado la media de 200, resistió durante unas semanas, pero al final la perdió, se fue al garete, y ahora está en un soporte muy importante, un soporte, está la cotización del bono americano de 10 años, que no se pierde desde el año 2017, ahí lo vemos, es una zona muy importante, prácticamente es una zona de soportes que aguanta desde el año 2014, no sé si el suelo estará aquí o estará algo más abajo, pero desde luego que lo que no parece es que vayan a caer de manera infinita los bonos, así que ahí va a haber oportunidades, estamos hablando de bonos, no de bolsa, y a pesar de ello la caída, el porrazo que llevan acumulado es de un 16%, lo cual es realmente extraordinario para los bonos, de hecho no, verán que por mucho que comprima el gráfico no vamos a encontrar una caída así, salvo que nos vayamos al 2007, justo en la crisis anterior financiera y luego ya ven cómo acabó la cosa, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí puede haber una oportunidad, estamos hablando de estrategia global, en bolsa, pues ya ven, en una secada conservadora hemos estado absolutamente en liquidez y en la otra hemos estado cortos, a mí no me hace mucha gracia la verdad, los cortos, no abro nunca jamás cortos a medio o largo plazo, nunca en bolsa, pero bueno, esta vez hemos tenido que hacer una excepción y se han abierto, se ha decidido en el equipo, que había que hacerlo porque la tendencia bajista era muy fuerte, pues bueno, se han abierto cortos en swing trading nada más, exclusivamente, yo más allá de un plazo muy muy corto, yo creo que esa es una posición muy peligrosa de manejar y esta semana se han cerrado ya los cortos, se han cerrado los cortos porque a mí me parece que abrir cortos ahora ya no es momento, después de una caída tan grande, casi en la cuarta parte de su valor, que ha perdido el S&P 500, puede tener algo más de recorrido a la baja pero los riesgos ahora son enormes y más en este tipo de posiciones que son muy difíciles de mantener, entonces, ahora mismo también está en liquidez, estoy absolutamente en liquidez en todo y creo que esa es la estrategia más correcta, se ha podido pelear en cortos, esa guerra de guerrillas de la que hablábamos como estrategia hace una semana, bueno, pues en eso hemos estado, sobre todo en la más agresiva, en la ODA también, no se crean, hemos hecho también algo de guerra de guerrillas pero en la agresiva muy fuertemente, pues intentando todos estos rebotes, los contarrebotes y metiéndose en cortos en swing trading que creo que ya esa historia de los cortos hay que dejarla estar, salvo que haya rebotes muy potentes y se pueda hacer algo a corto plazo y demás, de momento creo que esa historia como base que es lo que nos ha permitido en la agresiva poder darnos la vuelta, creo que se debe terminar, que ser prudente y que ser sensato lleva mucho recorrido a la baja a nivel de estrategia yo creo que lo mejor ahora es la liquidez a la espera de las grandes oportunidades que están ya muy cerca de abrirse en bolsa, tenemos que pensar que el único que ha acertado lo que iba a pasar que es Hartnett y no me voy a cansar de repetirlo porque al César lo que es del César ha emitido esta semana una recomendación que luego veremos que es la siguiente, algo así como traducción en inglés un poco de lo que ha dicho algo así como empezar a mordisquear entre el 1600 no muy lejos ya de donde estamos, estamos ahí, esto sería ya un 25% de caída él le cree que tomar ahí ya algunas posiciones no sería ningún disparate y estamos hablando del único que ha acertado esto y el que ha sido más bajista de todos y que además lo ha acertado, luego dice que morder, ya no mordisquear, morder entre el 1300 no es mucho más abajo, estaríamos hablando de aquí estamos en un 24 y entre el 1300 aproximadamente, estaríamos hablando de un 30, eso es un 5% o más de caída, ahí él habla ya de morder y dice que al cuello entre el 1000 con un 37, al cuello dice literalmente poco más o menos al cuello, o sea que para Harnet el suelo definitivo de mercado estaría por aquí, cree que aquí puede haber un suelo de corto plazo, hay mucha otra gente que lo cree, ahora lo veremos, pero que el suelo definitivo, lo que cree Harnet es que aquí puede haber un suelo de corto plazo, que puede haber un rebote y que el suelo definitivo va a andar por esta zona de aquí, es decir, como un, entre un 5 y un 10 más de caída, entre un 5 y un 10 más de caída, no, es imposible precisar, pero se mueve más o menos por esta zona, bueno, no está muy lejos, de la manera en la que nos movemos, se puede llegar a cualquier punto atractivo de esos en pocos días y uno de ellos ya está ahí, que es el 3.600, entonces, por eso digo que ya seguir cortos, por mucho que sean de su entrega y demás, que vayas a corto plazo, a mí no me parece buena idea, me parece muy mala idea, es mi opinión, insisto, esto no es ninguna recomendación ni ningún asesoramiento, creo que lo mejor para el que quiera hacer eso es esperar a nuevos tirones porque Harnet piensa que aún no han terminado los follones y de hecho todos los bancos de inversión reconocen que se va a vender agresivamente en los rebotes importantes, no sé, la llegada por ejemplo otra vez a la zona 4.200, 4.300, seguramente lo van a empapelar si es que se produce ese rebote, ¿no? Entonces, eso está claro. ¿Quién más piensa que puede haber rebote a corto plazo en la zona 3.600? Pues, Spot Gadma que lo ha dicho expresamente, con lo cual cuadra con esa estrategia general de corto, medio, largo, también lo ha dicho McEligot, McEligot además ha sido más preciso, ¿por qué dice eso? ¿por qué cree que puede haber rebote? Bueno, en primer lugar porque ha pasado el vencimiento y el vencimiento ha sido muy bajista, es muy importante ver qué pasa ahora tras el vencimiento, tendremos que esperar al martes porque el lunes es festivo en Estados Unidos no habrá sesión así que tendremos que esperar al martes será un día en Europa de transición pero bueno, será muy interesante ver a partir del martes qué hace qué hace el mercado, ¿no? A ver, ¿cómo se lo toma después del vencimiento? Ya sabemos que después de los vencimientos lo que hace el mercado es lo bueno, lo más fiable. Pues no sé, vamos a ver qué pasó tras el último vencimiento por ejemplo que fue finales de marzo vamos a verlo en el calendario lo vemos aquí en el calendario del Windows vamos a ver en marzo fue el tercer viernes el 18 de marzo vamos a ver por dónde andaba esto 18 de marzo 11, 14, 15, 16, 17, 18 aquí llegó el vencimiento y se confirmó el movimiento que ya llevaba entre manos se aceleró el movimiento que ya llevaba entre manos como podemos ver y dio un tirón bastante fuerte si nos vamos por ejemplo al anterior vencimiento el 17 de diciembre bueno pues aquí llega el vencimiento al siguiente día titubea pero luego tiene un movimiento bastante importante digamos que suele haber movimientos bastante violentos tras los vencimientos se abre ahí como una ventana la volatilidad y el mercado lo tiene más fácil para moverse libremente en cualquier dirección no hay ninguna dirección predeterminada así que vamos a ver qué sucede Maquiligo lo que dice es que no sé si recuerdan que hemos hablado varias veces de que hay un gran banco de inversión que es JP Morgan que tiene la costumbre de tomar una parte importante de los fondos con más riesgo que lleva y los cubre con una posición técnica que se llama spread bajista put collar entonces este tipo de figuras collar tiene varias patas en opciones y una de las patas de esa grandísima estructura que cada vez que la que la renuevan provocan una sacudida a la baja en el mercado esa gran estructura tiene una de las patas clave en 3620 entre 1620 entonces ¿qué es esto de puñetas? ¿es esto que ha salido aquí? no sé entonces esa pata clave que está en 3620 hace de soporte de mercado entonces dice Macaligo que ve poco probable que igual no lo dice seguro que esa pata no actúe como soporte y por lo tanto que frene al mercado al menos a corto plazo Spot Gamma decía que se podía iniciar el rebote como mucho el martes de momento aún no se ha iniciado pero cree que como mucho el martes debería hacerlo y Macaligo cree algo parecido pero bueno no sé estas cosas nunca se sabe pero él cree que esa estructura de JP Morgan está frenando al mercado en 3620 y además Macaligo te ha hecho un cálculo con las posiciones abiertas que tienen los market makers ya saben que los market makers son los que dan liquidez al mercado son los que están dando contrapartida en muchas posiciones que si no no tendrían contrapartida si fuera un mercado donde solo hay compradores y vendedores y no está esta figura del market maker bueno esta gente lo que intenta es estar neutral siempre si usted vende ellos compran pero ellos no quieren estar comprados no tienen ningún interés ellos lo que quieren es estar neutrales entonces lo que hacen es que la posición neta que se les queda la neutralizan con futuros y con opciones bueno sería muy complejo de explicar cuál es la posición que tienen y que dejan de tener pero dice que si hubiera una caída por debajo del 3620 los market makers se verían obligados a comprar automáticamente bastantes miles de millones de dólares en futuros largos del SP500 con lo cual McElligot ve complicado ya los tirones por debajo de esta zona ¿de acuerdo? entonces todo nos indica que no sé si me estoy explicando con la estrategia general en bolsa que cuidado con los puertos ya estamos cerca de zonas de grandes soportes incluso los operadores más bajistas ya solo le dan una ventana entre el 5 y 10% más de caída tenemos que movernos con prudencia en estos niveles y pensar en lo contrario pensar en cargar cuando se pueda a lo mejor es ahora a lo mejor es dentro de 3 meses el propio Harnett habla de que cuando se inicia la siguiente tendencia bajista va a tener un objetivo mínimo de 6000 en el SP500 es decir podríamos estar hablando si acierta por donde está la zona de suelos pues podríamos estar hablando de una tendencia bajista con un objetivo del 68% a lo largo del tiempo bueno esto es lo que hay tenemos que empezar a pensar en estas cosas yo creo que lo peor que puede pasar es que nos demos cuenta de nosotros mismos de que nos hemos convertido o en un siempre alcista o en un siempre bajista un operador un inversor debe ser lo que tenga que ser en cada momento y ser el más bajista si hace falta del mundo pero también el más alcista del mundo a los 4 días si la cosa cambia o el más neutral del mundo no hay que tener el más mínimo temor en pasar de una posición a otra o incluso en dudar entre las cosas el que duda el que duda es el que de verdad sobrevive en el mercado que se cree que lo sabe todo dura en el mercado pues 10 minutos ya lo sabemos como es esto hay que ser muy humildes porque el mercado es muy difícil y hay que moverse con suma prudencia entonces bueno por eso es lo que yo creo que hay eso es lo que dice Macauligot en el corto plazo está hablando cuantitativo en el corto plazo también es lo que dice Spot Gamma ¿no? entonces digamos que para mí la estrategia general sería empezar a pensar seriamente que si llega a niveles de soporte todos estos que nos están indicando teniendo en cuenta además que en el SP500 y pasamos brevemente al tema técnico pues tenemos 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 varias cosas que considerar por ejemplo 3400 en gráfico mensual 3400 media de 50 ahí como vemos la media de 50 no se pierde desde el año 2010 en mensual 3400 en plena zona de la que dice de la que dice Harnet vamos a semanas semanas tenemos soportes muy importantes tenemos la media de 200 entre 1450 un nivel importantísimo de soporte y todo el mundo está echando retrocesos de Fibonacci y ahí lo tenemos 3000 está justo es que está justo encima es casualidad pero está justo encima la media de 200 3450 un nivel potentísimo de soporte nivel potentísimo de soporte vamos ahí esto es lo que hay una cosa es todas estas previsiones cálculos o yo que sé como lo queramos llamar o cábalas que podemos hacer con el mercado que el mercado pues tiene la capacidad de caer y de subir que tiene y otra cosa es la situación económica en lo que respecta nuestras vidas particulares que no debemos confundirla yo sigo recomendando una gran precaución en nuestras vidas particulares porque creo que viene una importante recesión no tengo ni la más menor duda muy pocas veces estoy seguro de cosas en el mercado porque es todo tan difícil de prever pero es que tengo muy pocas dudas de la recesión que viene viene una recesión global importante y eso no va a ser bueno para nuestras economías particulares ni para nuestros trabajos ni para meternos en camisa de once varas en este momento honestamente y modestamente creo que a los bancos centrales la pintura que podríamos decir es a los bancos centrales se les ha ido la mano se han equivocado han cometido un error histórico han inyectado demasiada liquidez en el sistema han dejado que la inflación se vaya demasiado lejos y ahora no sabe muy bien cómo arreglarlo entonces creo francamente que a la reserva federal lo único que le queda es otro momento volker lo hemos estado comentando durante la semana ahora volveremos vamos a terminar con la estrategia nos quedan metales preciosos mi estrategia es que se vayan a paseo estoy hasta las narices no sé si me he expresado con claridad y no pienso no pienso tener posiciones ahí ni de broma no pienso tener posiciones ahí ni de broma ni de casualidad ni de nada de todo eso así de claro lo digo y en materias primas no me gusta ya empieza a no gustarme esto porque si estamos esperando una recesión pues claro no somos los únicos que está esperando una recesión y las materias primas están empezando a resentirse y miren la semanita de pesadilla que han tenido las materias primas que ya les cuesta mucho han subido mucho desde el año 2020 han subido muchísimo y ya les pesan las alas así que me parece a mí que la estrategia ideal para mí siempre en mi modesta opinión sería estar fuera de todo este lío ¿vale? así que esto sería el compendio nos hemos tirado media hora pero creo que era importante centrar como me gusta hacer toda la semana cuál es mi idea de estrategia la idea que tenemos en en Loversia ¿no? y que puede ser que estemos absolutamente equivocados pero bueno pues cada uno tiene su punto de vista yo lo expreso y luego cada uno pues lo aprovecho al final esta semana en el SP500 ha sido la peor desde marzo del 2020 con una caída del 5,8% si una caída muy dura hemos visto cosas como por ejemplo que en 5 de 7 días el SP500 ha llegado a tener al 90% de los valores bajistas 90% en ese día 5 días de 7 eso no se había visto nunca desde que existe el SP500 en 1928 nunca se había visto pero les voy a dar otro dato luego volveremos en lo que nos hemos dejado antes a medias pero les voy a dar otro dato que es absolutamente impresionante fíjense lo que ha publicado esta noche Goldman miren esto es un es un cálculo muy complejo que realiza Goldman bueno no se ve nada voy a intentar agrandarlo un momento ahora si esto ya es otra cosa ¿verdad? bueno está un poco comprimido pero este es un gráfico muy interesante que calcula Goldman que es que compara una semana con la anterior e intenta calcular con un ratio el Zscore si ha sido una semana en la cual se ha producido apertura de cortos o cobertura de cortos entonces esto sería grandes coberturas de cortos estamos hablando del 2009 cuando el mercado se dio la vuelta ya brutalmente al alza las coberturas de cortos fueron espectaculares o por ejemplo pues aquí tienen las fuertes aperturas de cortos en en el 2020 miren cómo ha quedado esta semana atención el registro que llevan ellos de este cálculo es desde el 4 de abril del 2008 no se ve bien porque el gráfico es que también lo podían haber separado el ahorro Goldman ahorra mucho en papel por lo visto está aquí está aquí abajo donde está la manita ahí va a dar que está ahí muy pegado casi no se ve pero está aquí tocando la línea roja como pueden ver estamos hablando de la mayor apertura de cortos por parte de manos fuertes la mayor apertura de cortos desde el 2008 ojo con esto porque esto funciona bastante como ley de sentimiento contrario no cuando se cubren los cortos no ahí no funciona tanto el sentimiento contrario pero sí al revés cuando los cortos empiezan a ser demasiado violentos por eso digo que a mí no me parece una buena estrategia ya estar corto ni abrir cortos a estas alturas quien ha estado corto como fue en nuestro caso en algunos casos en algunos vehículos pues en algunas carteras pues se cierran ya creo que es el momento de cerrarlojo con estos excesos claramente y el que no ahora no es momento de abrir cortos eso es un error habría que esperar un rebote bastante importante para tener esa posibilidad me parece este gráfico que es muy importante muy importante segunda mayor apertura o mayor apertura de cortos en una semana desde abril del 2008 por cierto que cuando se abrieron tantos cortos en esa semana luego empezaron a haber bastantes cierres que es lo que da gasolina pues a los grandes rebotes así que atención se cerró la contabilidad el jueves el día 16 o sea que no es un dato retrasado va de viernes 10 hasta jueves 16 el inicio del año pues demoledor fíjense aquí desde 1928 estamos teniendo el tercer peor inicio del año de la historia tercer peor inicio del año de la historia solamente se empezó un poco peor el año en el 62 un poco y eso sí y bastante peor en el 32 con menos 36,9 quitado eso ya y en la época moderna digamos de años 80 en adelante lo único que se vio fue en el 2002 que empezó el año con un menos 9,7 o sea ni siquiera en las caídas de la burbuja y luego en la gran crisis financiera del 2008 se tuvo un inicio de año tan demoledor como este es impresionante la torta que se están dando a los mercados por eso digo que ahora mismo lo que tiene que hacer un inversor sensato es estar intentando lo que ha tenido que hacer este año pues con la guerra de guerrillas estar intentando que no lo borren del mapa ya con perder poco ya es un éxito me parece a mí o sea que no en un mercado así esto no se ve todos los días ¿no? vamos a ver ahora esta tabla donde se ve por sectores como está el panorama vamos a ver mira esto es bastante interesante el SP500 ya está solo un 8,29 por encima de donde estaba antes del COVID se ha perdido toda la gran subida y ya solo le queda un 8 sube un 8% desde que ganó las elecciones Biden y baja un 4,8 desde que Biden el 20 de enero del 21 tomó posesión de su cargo vamos que se ha volatrizado toda esa gran subida del año 21 y se está perdiendo desde entonces en interanual un menos 13 y en de año de año perdón en lo que va de año year to date año hasta la fecha menos 23,07 y en el trimestre menos 19,06 bueno vamos a ver por sectores vamos a contar esta primera casilla que es la que remarcan desde que empezó desde un poquito antes del COVID bueno pues el SP500 aún mantiene un 8% de ventaja pero por ejemplo servicios de comunicación está cayendo el 6% financieros a pesar de lo que parece con eso de que le ha favorecido la subida de tipos y tal toda esta historia pues está bajando no gana nada respecto al 19 de febrero antes de que empezara la caída por el COVID está en menos 0,89 real estate cuidado con real estate cuidado con el sector inmobiliario de Estados Unidos hablando de estrategia este sector y que evitarlo como la peste bubónica en este momento está muy sobrecalentado y dando síntomas de pinchazo de burbuja o de semiburbuja o no sé muy bien lo que era eso cuidado eh y más con la subida libre que tienen ahora mismo los precios de las hipotecas no es el momento de meterse en follones en el sector inmobiliario de Estados Unidos menos 5,52 y las utilities pues sufriendo mucho con las subidas de tipos de interés no podía ser de otra manera están bajando 7,01 en cambio mucho mejor que el índice tenemos al sector de energía que claro con todo este subidón de la energía gana un 43% de donde estaba antes del COVID muchísimo un sector defensivo a tope como es el sector de consumo básico 8 y sin embargo el de consumo de más lujo solo 0,39 es evidente el mercado se está preparando para la recesión que viene y se centra más en el consumo de estantería en el consumo básico con 7,96% de subida ya saben que cuando el mercado se huele que las cosas van a empeorar consumo básico lo hace mejor que consumo más discrecional y al revés cuando el mercado cree que las cosas van a mejorar este lo va a hacer mejor que este es un spread que maneja mucho la mano fuerte cuidados de la salud muy defensivo 15 tecnología 19 pero no nos equivoquemos lo que pasa es que estos habían subido mucho y da una imagen un tanto engañosa la caída es mucho mayor aquí lo vemos menos 29,53% y materiales básicos evidentemente pues han beneficiado de la subida de las materias primas que ahora ya están muy atascadas más 23,53% creo que es un panorama interesante de cómo está la cosa por sectores en cuanto al PER que es una medida muy importante en tiempos como este pues que nos está diciendo el PER nos está diciendo lo mismo que nos dice Jarne que ha mejorado mucho estamos hablando de un PER de 32 antes de que se fuera todo al garete que era insostenible ahí cuando si se acuerdan hablábamos de bailar con el pompis pegado a la puerta que la cosa se ponía fea bueno pues ahora de momento aún no hemos entrado en la sala de baile pero digamos que tenemos que empezar a subir la escalera de la zona de baile porque el PER ha caído mucho no está ya en una zona mala ha bajado de 32 a 18 pero las vueltas suelen venir cuando se se interna en esta zona de 15 por ahí sería un poco lo que dice Jarne que quizá el mercado para entrar ya con una entrada de momento mágico en nivel ideal le faltaría algo más de caída no mucho más pero sí un poco más pero ya está en unos niveles que ya son mucho más aceptables ya con un PER fíjense todo lo que ha caído pues ya las cosas son diferentes eso está claro otro gráfico que nos muestra lo duro que ha sido todo en esta semana el Dow Jones ha bajado bueno en esta semana no en los últimos tiempos el Dow Jones ha bajado 11 semanas de las últimas 12 fíjense que tendencia bajista más dura bueno pues desde el año 2000 desde el año 2000 no esto es perdón esto es desde el año 1900 sí, sí, sí esto es desde el año 1900 no había nunca había pasado nunca había llegado a bajar 10 de 12 en bastantes ocasiones como vemos aquí pero 11 de 12 semanas nunca había llegado a bajarlo increíble pero cierto ni siquiera en la gran depresión del 28 ni en la gran crisis financiera del 2008 ni en la del 2000 o sea que no es ninguna broma la tendencia bajista que hemos tenido en este otro gráfico que habla de burbujas pues se ve la limpieza de las cosas que habían ido demasiado lejos como por ejemplo el Bitcoin en corrección más terrible aquí se hace una comparación de cosas que han estado en burbujas a lo largo de la historia el ARC por ejemplo fíjense que corrección lleva los FANG bueno es interesante pueden parar si quieren y verlo con más calma un gráfico muy importante es este del Value Line Geometric una cosa es lo que dice el SP500 que aún conserva si recuerdan esa ventaja de un 8% sobre donde estaba antes del COVID es decir donde estaba por aquí pero como pueden ver el mercado de verdad no el mercado donde influyen tanto unos pocos valores en las ponderaciones y eso lo cambia todo sino que el mercado de verdad el Value Line Geometric Index que pondera miles de valores dándoles a todos la misma ponderación con lo cual sí que tenemos una medida de verdad de lo que está haciendo el mercado de fondo acción por acción ha perdido todo lo que había ganado desde antes del COVID todo absolutamente y está en niveles de 2017 es decir que Wall Street de verdad no los índices 5 valores en realidad que están moviéndolo todo Wall Street de verdad no ha ganado nada en los últimos 5 años así de fuerte como pueden ver está en el mismo nivel que estaba en 2017 creo que este es un gráfico muy importante sobre el que hay que darle una vuelta a la cabeza si nos vamos a la actividad a los mercados de opciones pues como podemos ver la línea azul son los Call que son las opciones de compra y la línea naranja son las opciones de venta como podemos comprobar el desplome de la actividad en los Call es tremenda aquí es donde estaban los Robby Hood haciendo el loco bueno ya se les ha pasado la fiebre han perdido todo lo que habían ganado en esta subida cuando subía la actividad de los Call también estaba el mercado subiendo mucho lo han perdido todo y ahora ya se han dejado de esa actividad tan frenética que tenían en los Call es curioso que a pesar de la bajada la actividad en los Put tampoco es que haya aumentado al revés ha disminuido esto nos indica que el mercado empieza ya a acercarse a zonas de suelo que no estarán muy lejos como hemos sí pero no tan lejos como hemos reflexionado hasta ahora claro ahora tenemos un problema grande que esto lo decía Charlie Vilello a principios de la semana y es que cada vez que hemos tenido un mercado bajista desde el año 87 pues ¿cómo respondía la Reserva Federal? bajando tipos bajando tipos empezando operaciones tweets terminando subidas de tipos y empezando bajadas de tipos siempre sin excepción 87 90 98 2000 2008 el 11 el 18 el 20 siempre que ha habido una que ha habido una tendencia bajista la Reserva Federal ha reaccionado ayudando al mercado ¿qué es lo que hace diferente a este proceso en el que estamos actualmente? pues que por primera vez desde el 87 estamos en una tendencia bajista en la cual la Reserva Federal no puede ayudar al mercado por eso es tan rojo está haciendo justo lo contrario de lo que el mercado le necesitaría con la torta que se acaba de meter también para la reflexión y yo no me cansaré de poner este gráfico este es un gráfico donde se ve en línea más oscura la línea más oscura negra está aquí es el tamaño del balance del G4 de los bancos centrales del G4 de las cuatro economías más poderosas del mundo y la línea esta un poco más clara es el índice MSCI World de Bolsa Mundiales yo creo que no hace falta ser muy avispado ¿no? para ver cómo el mercado depende exclusivamente de la liquidez de los bancos centrales cada vez que los bancos centrales han cortado el grifo pues ha pasado lo que está pasando ahora miren aquí y o aquí es que no falla cuanto simplemente que ya no lo corten sino que no metan más más al fuego pues al final pasa esto el problema es que mucha gente está diciendo que el mercado está capitulando por la violencia de las últimas caídas pero eso no es cierto vean aquí por ejemplo este este gráfico que calculan en RedMac que bueno pues tiene mucho prestigio y han creado un indicador que voy a agrandarlo aunque se pierda el gráfico del SP500 que ya saben cómo es el gráfico del SP500 no hace falta sudar mucho voy a agrandarlo fíjense como cuando el mercado se iba a dar la vuelta en el 2019 o en el aquí como se estaba dando ya el indicador de capitulación daba máximos aquí pero ahora fíjense dónde está el indicador de capitulación es un indicador complejo de capitulación no se ve la capitulación por ningún sitio y aquí menos esto ha seguido más o menos igual durante la semana JP Morgan ha dicho y Goldman que los particulares han seguido comprando las caídas de esta semana aquí se ve que no han capitulado ni por asomo la encuesta de la Asociación Americana de Investores Individuales da un pesimismo extremo pero los flujos que hemos estado comprobando durante la semana este está un poquito más atrasado pero durante la semana hemos publicado las actualizaciones de este gráfico y seguía todo igual los particulares siguen comprando sobre todo ETF sobre índices no cejan siguen largos todo parece indicar que al mercado como que a corto plazo podría rotar pero como que le queda un tramo de caída para que esto se produzca esa capitulación y todo cuadre ya y todo ensamble en cuanto a datos macro las cosas siguen muy mal parece claro que ya digo que la recesión es absolutamente inevitable a nivel global los datos macro son terribles fíjense el dato de confianza del consumidor que han publicado esta noche en China fíjense voy a agrandarlo un poco porque se verá mejor vamos a centrarnos en este de aquí es que se ha salido del gráfico se ha salido del gráfico del batacazo que se ha dado la confianza del consumidor en China tremendo lo más importante durante la semana desde el punto de vista macro pues ha sido la reunión de la Reserva Federal en esa reunión de la Reserva Federal pues se han subido los tipos 75 puntos básicos y se ha mantenido una línea dura de hecho Powell dijo que no descartaba que pudiera haber otro movimiento de 75 puntos básicos en la reunión próxima que es el mes que viene claro la dureza de subir 75 puntos básicos es mucha desde el año 1994 la Reserva Federal no subía de una atacada 75 puntos básicos mercado lo que se ha puesto a descontar desde que la Reserva Federal subió los tipos tanto pues se ve aquí en los bonos miren como la semana ha sido una semana de rebote porque los mercados han ido mucho más allá de lo que estaba haciendo la Reserva Federal lo que han empezado a descontar es que la subida es tan potente una vela bastante interesante puede que de vuelta podría ser ese martillo que hay ahí puede ser una medio pinbar ahí lo que están descontando los mercados de bonos es que la Reserva Federal y otros bancos centrales van a tener que usar tanta dureza aquí está el rebote que ha habido desde que se tomó la decisión el miércoles como vemos se estaba por aquí cuando llegó la decisión los bonos subieron hasta aquí y han seguido subiendo eso sí con mucha volatilidad en los días siguientes bueno pues lo que el mercado teme es que estamos en un momento Volker que es lo que antes me quedaba a medias y ahora lo retomo un momento Volker es muy sencillo la Reserva Federal habitualmente siempre ha ido a lo que querían los mercados pero sólo hubo una excepción importante cuando Volker estuvo en la presidencia de la Reserva Federal a principios de los 80 Volker se encontró con una inflación astronómica provocada por la crisis inflacionista de los 70 que es algo parecido a lo que tenemos ahora aquello fue peor aún pero podría ser algo parecido entonces cuando llegó Volker la inflación no había manera de embridarla se estaba desmadrando todo y Volker decidió que había que parar la inflación a toda costa y lo hizo le dio una subida de tipos de interés violentísima el crecimiento se fue al garete además bastante rápido pero al garete al garete de hecho hubo una doble recesión primero una se salió de esa recesión e inmediatamente se cayó en la segunda por culpa de la subida de los tipos de interés la inflación consiguieron meterla en vereda pero el crecimiento se fue a la porra y miren en la hemeroteca las protestas sociales las huelgas los líos de todos los colores que hubo en Estados Unidos y contagiando a muchas partes del mundo en esos años y Volker resistió resistió a las presiones se lo querían cargar insultos a diario pancartas por la calle con su cara poniéndole cuernos de diablo y todo ese tipo de cosas pero aguantó porque sabía que la única manera de controlar la inflación era haciéndole mucho daño al crecimiento pero si un banco central tiene que escoger entre una inflación que se le va de las manos y un crecimiento siempre va a escoger parar la inflación eso no lo duden de hecho hay bancos centrales como el banco central europeo cuyo único objetivo en su acta de constitución es controlar los precios no tiene más objetivos el banco central europeo eso es así otra cosa es una inflación algo alta un 5 4 eso a un banco central tampoco le va a llevar un momento volker pero una inflación del 8 y pico casi del 9 que tiene Estados Unidos y con amenaza de seguir subiendo aún eso ya es una inflación tremendamente preocupante y eso incita al momento volker es decir a dañar al crecimiento sabiendo que lo van a hacer sin remedio eso sí la Reserva Federal como todos los políticos ellos siempre edulcoran las cosas te cuentan cuentos tártaros y según ellos van a conseguir un aterrizaje suave miren ni el que asó la manteca se cree lo del aterrizaje suave ni el que asó la manteca se lo cree ni ellos tampoco se lo creen lo que pasa es que lo dicen pues como siempre en plan populista y de cara a la galería así que esta es la principal fuente de preocupación del mercado la recesión que viene lo que pasa es que algunos piensan y puede que con razón de que ya en parte de esta fortísima caída que hemos tenido ya se lleva incorporado el descuento de esa recesión recesión que incluso no podríamos descartar que se esté produciendo en este momento recuerden que el primer trimestre de Estados Unidos ya ha tenido un producto interior bruto el menos 1,5% y si en este trimestre hubiera una sola décima de caída estaría en recesión técnica la Reserva Federal de Atlanta dio una previsión de cero para este trimestre me huele a manipulación total que lo han dejado en cero para no entrar en el segundo trimestre negativo pero por ahí por ahí van a andar las cosas así que bueno pues con esas con esas estamos esta semana además desde el punto de vista macro y relacionado con todo esto de los tipos de interés hemos tenido dos noticias importantes por parte de bancos centrales europeos la primera vino desde Suiza se dio la gran sorpresa de que después de muchísimos años no sé si eran 14 años el banco central suizo subió los tipos de interés y además lo subió en 50 puntos básicos eso no se lo esperaba nadie y eso provocó un terremoto el día en que se subieron esos tipos de interés porque el mercado lo que dijo es ostras si Suiza que tiene unas previsiones económicas 40 veces mejor que el resto del mundo ellos están hablando de previsiones de inflación para este año del 2 y pico y miren como estamos los demás suben 50 puntos básicos los tipos de interés aquí se va a montar la de Dios es Cristo entonces el banco central europeo tiene ya sobre sus espaldas una previsión de los derivados monetarios de subidas de 190 puntos básicos en los 6 meses que quedan hasta finales de año es decir 1,9% de subida nada menos cuando hasta ahora ellos se resistían a hablar de todo esto claro todo esto ha afectado mucho a los bonos los bonos europeos han sufrido muchísimo no tanto los bonos americanos han sufrido muchísimo y lo que ha pasado es que se ha empezado a producir el típico fenómeno de fragmentación de la zona euro como tenemos una moneda única pero 40 deudas diferentes o a ser exactos 20 y tanta pues al final el problema está en que se empieza a vender bonos periféricos y se empieza a ampliar la famosa prima de riesgo bueno pues el banco central europeo consciente de que eso estaba empezando a producirse otra vez la gran noticia durante la semana ha sido que han amenazado con tomar medidas duras y contundentes y rápidas si el mercado sigue ampliando los spread entre los países más endeudados como puede ser España, Italia, Portugal y los países del centro y dicen que han creado una herramienta automática que si los spread se van de madre automáticamente comprarán bonos de la periferia y venderán bonos del centro para que el spread se vuelva a cerrar dicen que solo la utilizarán en caso de que el desfase sea muy fuerte muy espectacular pero bueno no deja de ser una medida y eso al especulador que se va a meter ahí con el spread y no lo digo en sentido peyorativo ya saben que yo nunca digo la palabra especulador en sentido peyorativo pero que bueno el que se va a meter ahí a ampliar ese spread se lo va a pensar dos veces pensando que cuando menos se lo espere el BCE intervendrá le comprará los bonos que está vendiendo y le venderá los que está comprando y le va a hacer daño esto ha sido muy importante y vamos a ver cómo le sale el tema de momento el mercado se lo ha tomado con cierto escepticismo la verdad sea dicha vamos a ver cómo acaba la cosa también me gustaría destacar que durante la semana han caído varios hedge funds por culpa de las criptomonedas hedge funds que se habían metido en criptomonedas que les han llamado han tenido llamadas de margen los típicos margin call y no las han atendido con lo cual están teniendo que cerrar todas las posiciones y van a presentar la quiebra debido pues a esa grandísima caída que están teniendo las criptomonedas esta semana se ha publicado la encuesta mensual que se hacen entre los grandes gestores que gestionan cerca de un billón de dólares o sea que eso es gente muy cualificada la que responde a esta encuesta que hace Harnet en Bank of America la publicaron el martes y como siempre hay que darle un vistazo a algunas cosas interesantes que sale en la encuesta para hacernos una idea de qué piensa realmente la mano fuerte del mercado ¿no? bueno pues lo primero que tenemos que ver vamos a ver unos pocos gráficos interesantes miren cómo está el optimismo sobre el crecimiento global por parte de estas grandísimas manos fuertes es el nivel más bajo de optimismo sobre el crecimiento global desde 1994 fíjense qué claro tiene la mano fuerte de que viene una dolorosa recesión inevitable lo tienen clarísimo y debemos tomar buena nota eso sí también piensan miren el nivel de pensamiento de que la inflación va a bajar están convencidos de que la inflación se va a contener lo cual no quiere decir que vaya a bajar tremendamente pero sí que va a bajar de hecho está en uno de los puntos de la historia que más piensan eso y miren lo que piensan sobre la estanflación máximos desde el 2008 esto cuando lo advirtió Harnet hasta llegaron los de siempre siempre hay ahí en la comunidad de analistas de Estados Unidos unos cuantos de la cáscara amarga con un siempre alcismo siempre buenismo siempre todo total que le machacaron bueno pues no sólo no ha acertado sino que ha acertado por la puerta grande cuando advirtió de la estanflación cuando nadie creía en esto cuando estaba por aquí el indicador y ahora pues miren cómo está o sea todo el mundo cree que viene la estanflación este gráfico es fundamental dónde están los posibles riesgos de cola es decir dónde están las cosas que podrían provocar otro aumento del desplome en las bolsas pues la opinión mayoritaria es que el peligro está en la posible dureza de los bancos centrales en segundo lugar el peligro estaría en una recesión global y en tercer lugar sólo en tercer lugar el peligro estaría en la inflación el resto de cosas ya están muy lejos así que importante dónde están los grandes peligros para las grandes manos fuertes esto es vital porque ahí tenemos a qué teme más el mercado el mercado no teme tanto a la inflación como a la dureza de los bancos centrales y a la recesión global miren los niveles de cash que tienen estos los grandes gestores como podemos comprobar es el mayor nivel de cash es que es impresionante nunca han tenido tanto cash desde el año 2003 desde el año 2003 que no tienen tanto cash esto es bueno y malo esto es malo porque el mercado no tiene gasolina para subir pero es bueno porque en el momento que estas grandes manos fuertes vean que viene la oportunidad que es un poco lo que estamos esperando todos tienen muchísimo dinero para entrar en mercado y moverlo muy fuertemente al alza y por último este gráfico es importantísimo también dónde está el put de la reserva federal pues Harnet ha calculado en función de de un poco lo que lo que dicen los grandes gestores y el promedio que le sale sería de que el put de la reserva federal está en 3.453 3.453 como vemos pues está cerca de la zona de grandísimos soportes que hemos comentado antes y que hemos analizado desde el punto de vista técnico 3.453 muy interesante este gráfico creo que es realmente importantísimo bien y vamos a terminar que ya vamos mal de tiempo con el paper de Harne de cada semana que esta semana viene realmente interesante así que vamos al grano aquí habla de esto que les decía antes él dice que según la historia pero deja claro que la historia no tiene por qué cumplirse esto ya lo dijo hace tiempo que si se pone el promedio de mercado bajista lo que baja y a dónde llega esto le daría si se cumpliera el promedio histórico que en octubre que en octubre tendría al final la tendencia bajista en un nivel del 3.000 pero no hay que entender esto como que él pronostique que el mercado terminará la tendencia bajista en octubre y que serán 3.000 él simplemente dice que si se cumpliera la media histórica sería entonces aquí ven lo que les he dicho antes como pronostica que cuando llegue la próxima tendencia alcista también proyectando por la historia debería llevar al SP500 a 6.000 en el año 2028 pero esto es basándose en la historia basándose en la historia repito es que hay gente que está confundiendo esto y cree que esto es su previsión no es esa su su previsión su verdadera previsión está en este párrafo dice que el shock de la inflación empezó en el segundo semestre del 2021 que el shock de los tipos de interés empezó en el primer semestre del 2022 y que el shock recesionista empezará en el segundo semestre del 2022 entonces aquí es donde dice esto de que él ve ya que empiezan las oportunidades para ir mordisqueando un poco entre el 1600 ya más importante en 3300 y oportunidad definitiva en 3000 dice que todos estos niveles serán grandes oportunidades en el segundo semestre ¿de acuerdo? para los alcistas ya de cara al año siguiente para obtener los beneficios de esas posibles inversiones en esos niveles ya tan bajos este es su verdadero pronóstico como ven después de mucho tiempo bajista lo que empieza es a ponerle ya un posible suelo en su opinión que no tiene por qué ser la correcta nadie tenemos la bola mágica bueno en cuanto a los flujos de la semana como ven comentarios jugosos los de esta semana en cuanto a los flujos de esta semana 16.600 millones de dólares han entrado en bolsa curiosamente a pesar de los batacazos en cambio han salido 18.500 millones de bonos y curiosamente en pleno batacazo han salido 50.100 millones de dólares desde cash creo que es bastante interesante esto también respecto al tema de la capitulación miren que claro es Jarnet dice que por cada 100 dólares de entradas en bolsa desde enero del 2020 donde hubo a partir de ahí pues hubo una tendencia alcista interrumpida por el COVID pero que luego se retomó pues en crédito han salido 35 dólares ¿vale? pero de bolsa no ha salido de hecho pone 0 dólares no entiendo por qué pone 0 dólares porque algo sí que habrá salido pero dice que no ve esto claro entonces que no ve la capitulación en los en los particulares sus clientes particulares eso sí tienen la menor posición en bolsa desde enero del 2021 pero aquí cita otra serie de razones por las cuales a pesar de que es una posición en bolsa baja para lo que era habitual últimamente dice varias cosas ve una falta total ve una falta de total capitulación en los stocks ah bueno sí aquí sí queda la cifra lo estaba lloviendo mal esto desde de cada 100 dólares que se invirtieron en bolsa desde enero del 2021 solo han salido 6 en crédito sí que ha habido una estampida como podemos ver ha salido casi más de la tercera parte de lo que había entrado pero no en bolsa por lo tanto tal y como hemos visto por otros sitios Harnett insiste en que no hay una verdadera capitulación el indicador Bullenberg se ha ido a cero o sea que estaría dando señal de compra máximo en el crash también llegó a cero aún cayó más y luego se dio la vuelta y se quedó estancado ahí en cero que le costaba mucho salir de ahí pero de momento el indicador está en cero y él reconoce que es una señal contraria de de compra pero insiste en que esta señal de compra sólo puede generar rebotes a corto plazo es más o menos el sentido lo que quiere decir ahí porque la clave está en que él opina que hasta que el shock de tipos de interés no pueda certificar que el shock de inflación se cierra en los rallies él sigue recomendando vender o sea no descarta la posibilidad de rallies a corto plazo pero él recomienda abiertamente su opinión vender en los rallies porque cree que no se cerrará este capítulo bajista de ahí que él crea que puede estar ese primer soporte en 3600 pero que luego acabaría cayendo algo más hacia la zona 3300 o quizá 3000 porque en su opinión hasta que el mercado no vea que la inflación se modera no va a reaccionar que podría ser necesario para que el mercado considere que la inflación se modera pues hombre un par o tres de datos de IPC mensual en los que se vea que realmente la cosa se está empezando ya a controlar de momento no es el caso el último dato de IPC de este mes fue peor de mucho peor de lo que se esperaba y siguió subiendo entonces pues supongamos que por ejemplo el próximo de julio y el de agosto ya salen claramente que se está conteniendo eso pues ahí podría ser que diera ya pista libre y no digamos nada julio, agosto, septiembre pues a lo mejor a partir de primeros mediados de septiembre si se ve ya un tercer dato por ejemplo un segundo dato de control de la inflación ahí podría ya el mercado empezar a subir en serio no porque la situación vaya a mejorar que no lo va a hacer macroeconómicamente hablando sino porque el mercado se anticipa mucho y podría ser que ya en esos niveles lo hubiera descontado todo simplemente por eso esta es la opinión de Harne como siempre pues teniendo en cuenta su grado de acierto a pesar de que va normalmente contra contra lo que dice la mayoría de la gente no tiene ningún miedo en 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 llevarle a la contraria pues pues eso bueno yo creo que ya hemos visto lo más importante esta es la tabla que está poniendo últimamente los resultados las señales de compra del Bull & Bear que ya la hemos visto en semanas anteriores y ya no hace más comentarios que no son pocos los que ha hecho ¿verdad? todos comentarios esta semana bastante jugosos mojándose mucho dando previsiones a corto a medio a largo y de todos los colores esta semana estaba estaba Harne bastante espléndido bueno pues con esto tenemos ya todo el asunto visto muy rápidamente le damos un vistazo técnico porque al SP500 ya lo hemos visto le damos un vistazo técnico al Nasdaq en gráfico de una semana se acerca a niveles de soporte también muy importantes porque tiene la media de 200 en semanas en 10.780 un nivel que no pierde desde el año 2010 a menos y justo ahí además solo un poquito más abajo tiene el retroceso de Fibonacci del 61,8% así que tenemos ahí claramente un nivel muy interesante el sistema SAR pues sigue corto o sigue desaconsejando meterse en líos pues desde muchísimo más alto y de momento pues no tiene ninguna intención de cambiar en semanas y en días pues creo que tampoco precisamente nada no a ver un momento que lo es grande aquí dio dos bolas no se rompió claramente la zona de máximo se limitó a quedarse más o menos por donde estaba con lo cual este rebote no llegó a cuajar y luego pues han ido volviendo a aparecer las bolas rojas y ahí se sigue sin mayor novedad bueno pues vamos a dejarlo aquí muchísimas gracias a todos por su atención recordarles una vez más que nada de lo que se ha dicho en este vídeo es asesoramiento mis recomendaciones son tan solo mis opiniones personales y mis estrategias particulares ya saben que yo no soy nada soy un inversor como todos ustedes que me tomas la pata que una escopeta de feria y lo único que tienen que hacer es si ven algo que les interesa pues analizarlo ustedes mismos su análisis el suyo propio es el único que vale no se dejen llevar por opiniones de unos y de otros ustedes tienen que tener su propio criterio muchísimas gracias gracias a todos los amables escuchantes no solo por escuchar este vídeo sino todos los de la semana cada vez son ustedes más yo les estoy muy agradecido porque aguantar la pesadez de todos los días y todos los sábados pues tiene muchísimo mérito muchas gracias se lo agradezco de verdad son ustedes mi segunda familia ya lo saben y pronto lo celebraremos todos juntos pues en navidades que las tenemos ya cerca el 1 de octubre ya saben que empieza nos queda julio agosto septiembre nos quedan tres meses nada más para liarnos ya otra vez a tope con las navidades que ya tengo yo ganas que tengan muy buen fin de semana que descansen y a nivel de vídeos pues les espero el lunes a las ocho y media más o menos como siempre pues para analizar cómo nos viene la apertura en un lunes que recuerden va a ser festivo en Wall Street por lo tanto será me imagino que tranquilo en Europa ya veremos hasta el lunes que descansen gracias de nuevo vamos a ver vamos a ver